hola hoy vamos a ver cómo medir la frecuencia cardíaca en xiaomi mi band 7 para hacerlo tenemos que tener el reloj en la mano en la muñeca bueno la verdad es que no en la muñeca en los huesos pero aquí y para medir la frecuencia cardíaca entramos en menú aquí lo podemos encontrar tenemos que poner la mano en la mesa permanecer quieto y usamos aquí para empezar la medición como podéis ver sin problemas hemos medido la frecuencia cardíaca y es bastante rápido y aquí tenemos el resultado lo vais a ver hasta que hasta el momento en el que vais a medir la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco otra vez y es todo muchas gracias por ver el vídeo